¡Esclusiva! 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 Nurka Marcos asistió a la inauguración de un spa en la ciudad de Mérida, Yucatán, y ahí recalcó su admiración por las personas que en tiempos de pandemia invierten en crear negocios. Son personas que arriesgan sus, vamos, dineritos que van luchando con esfuerzo para en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, que es pandemia, que yo siento que es una bendición porque es un reto y el que no se arriesga no gana. Agradeció la hospitalidad que el estado de Yucatán le ha dado ahora que radica en sus tierras. Es importante para mí, soy una mujer emprendedora, una mujer de retos, una mujer de atravesar fronteras, que no conozco el no solo para decirlo cuando me puede afectar, cuando me puede lastimar. Y creo que somos, es importante demostrarnos todos los días de esta vida que sí podemos llegar. Y Mérida me recibió cuando yo era una inocente palomita, que ya no soy, obvio. Y entonces me recibió ahora que soy una mujer hecha y derecha, con mis hijos crecidos, con una carrera hecha, sólida, en la etapa de mi vida donde no le tengo que dar explicación a nadie porque todo está comprobado. Y me sumo a toda mi gente porque ellos me han recibido como cuando vivía acá hace años, como si nunca me hubiera ido, por eso estoy tan agradecido. Con información de Azteca, Yucatán, para Venga la Alegría, te informó Gabriel Coz.